Hola a todos queridos amigos y amigas, bienvenidos una vez más a este su programa Pastores con Olor a Ovejas. Hoy tenemos el inmenso privilegio de volver a reencontrarnos con todos ustedes y compartiremos como de costumbre el evangelio que la iglesia nos propone para este domingo, el 32 del tiempo ordinario. Vamos también a comentar un poquito sobre la presencia de la familia en medio de la iglesia y de la sociedad como un bien precioso y como la iglesia está al servicio del matrimonio y de la familia. También compartiremos con todos ustedes las resonancias de todas las actividades de nuestra Arquidiócesis de Santo Domingo en estos días recientes y también de la iglesia a nivel nacional y a nivel universal. Bienvenidos a Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía, muchísimas gracias por estar viendo este tu programa, tu espacio Pastores con Olor a Ovejas. Hoy un programa interesantísimo como ha dicho nuestro querido Padre Vicente, colegio y hermano. Y hoy también con la presencia de nuestro querido alzobispo, Monseñor Francisco Soria Acosta. Monseñor, ¿cómo está? Les saludamos a ustedes y a todos nuestros hermanos, amigos que siguen este programa a través de Televida, el canal de la familia. Pues sí, Monseñor, aquí estábamos. Qué bueno que está aquí, nos da mucha alegría. Yo sé que usted tiene muchas misiones y una experiencia que tuvo fuera, que después nos va a hablar un poco. Qué bueno de esa misión fuera. Bueno, Padre Vicente, como de costumbre, vamos a comenzar reflexionando, nuestro saludo. Nos habíamos saludado, ¿verdad? Sí, nos saludamos antes del programa. Los amigos que nos están viendo pensaban que no, ¿verdad? Así que reiteramos nuestros saludos a Monseñor. Gracias, gracias. Y a toda la audiencia de este programa, fiel de Pastores con Olor a Ovejas. Vamos a compartir el evangelio que tenemos para el día de hoy, que está tomado de San Lucas en el capítulo 20, versos del 27 al 38. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron, Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. Y el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los siete murieron sin dejar hijos. Por último, murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los siete han estado casados con ella. Jesús les contestó, Y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos y hermanas, El pasado miércoles celebramos el Día de los Fieles Difuntos. La comunidad creyente se reunió y hasta los no creyentes también para orar por sus difuntos. Es una fiesta muy vivida en nuestro pueblo, muy sentida también. La gente, los creyentes y no religiosos también van al cementerio y van a recordar a sus muertos. Nosotros hacemos hincapié en esto de la buena obra que es orar por los difuntos. Ya el libro de los Macabeos en el Antiguo Testamento nos indica que es buena obra orar por los difuntos. Hoy, en este domingo, el Evangelio nos habla de que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, haciéndonos ver cómo la fe de Abraham, la fe de Isaac y de Jacob, como nos dice que ese Dios es Dios de vivo. Porque esos que habían muerto se sentían como vivos en el pueblo de Dios, en la fe del pueblo. Estaban vivos para la fe del pueblo. Y de igual manera, nosotros hoy, al reflexionar sobre este Evangelio que nos habla de la muerte de una mujer que se casó, murió su esposa, murió su esposo, eran siete hermanos, murieron, y ninguno dejó hijos. Y entonces la pregunta, ¿de quién va a ser la mujer en la resurrección de los muertos? Y responde, Cristo, pues de ninguno, no va a ser de ninguno, porque para Dios todos están vivos. Dios es Dios de vivo y no de muertos. En nuestro ambiente, realmente hay esa tendencia, esa inclinación a creer en la muerte y a ser de la muerte como lo último. Dios es Dios de vivo y en Cristo Jesús, Él nos ha dado la vida y nos ha dado vida plena, vida eterna. Por eso, en este Evangelio de hoy, reafirmemos nuestra fe en la vida, en la vida que Cristo nos da por su resurrección. En la vida que Cristo nos da por participar en el bautismo, participar en su muerte, de su resurrección. Oremos en este día y reflexionemos sobre ese Dios de vida que nosotros creemos. Y es que este Evangelio, en la misma tónica, nos está invitando a mirar hacia el futuro, hacia el más allá, hacia la resurrección. Porque muchas veces tendemos a estar siempre pendientes y anclados solamente en lo terrenal. Pero es importante mirar también hacia el final de los tiempos. ¿Y por qué? Porque tenemos que estar con los pies sobre la tierra y la mirada puesta en Dios. La mirada puesta en Dios. No es un Dios de muertos, sino de vivos. Y precisamente así mismo, tenemos que estar todos nosotros, siempre vivos, alegres, contentos. Somos hombres y mujeres de fe. Y esa fe nos da la alegría, el gozo, incluso la luz para seguir adelante como personas, como ciudadanos, como hermanos que somos. De manera que, pendiente y sabiendo que un día tendremos cielo nuevo y tierra nueva. Y en ese mismo tenor, nosotros creemos y nosotros promovemos y enseñamos este Evangelio, que es una síntesis de esta doctrina sobre la vida, sobre la resurrección, como bien apuntaba Monseñor. Sobre esta vida verdadera que solamente el Señor nos puede ofrecer. Y la vida verdadera que se inicia en el sentido real a partir de la experiencia de la muerte. Por esto decíamos, Señor, que la muerte no es para nosotros el término, ni es ya el final de todo. Sino es apenas el comienzo de la vida verdadera. Y es hacia allá, hacia donde nosotros tenemos que mirar. Hacia esa vida verdadera que nadie nos puede quitar. Y desde ya nosotros ponemos nuestra fe, nuestra esperanza en esa realidad cierta que el mismo Jesucristo la ha inaugurado. Y que todo aquel que crea en él y que muera creyendo en él, pues también participará de ella. De manera que nosotros tenemos que poner ese mayor empeño cada vez más en hablar sobre la vida, en promover la vida y en defender la vida. Por supuesto, tanto la vida presente en todas sus etapas, como nosotros bien enseñamos en nuestra doctrina, como esta vida verdadera que en esperanza ya el Señor nos la entrega. Así que a poner nuestra fe en el Señor, a poner nuestra mirada en Jesucristo, y a poner todas nuestras garantías en él que no nos va a fallar. Y él no es un Dios simplemente que nos tiene aquí pasando situaciones, sino todo lo contrario. Nos da la fuerza, nos da el espíritu para que nosotros podamos tener siempre esa convicción, esa luz y podamos seguir adelante en nuestras vidas, en nuestras familias, y dando sentido a todo cuanto está en torno a nosotros. De manera que a estar pendiente a la resurrección y a vivir la vida en plenitud, esta que el Señor nos concede. Y así como Moisés en la zarza al diente que vio que la llama no se consumía, y así también en nuestra vida que esa llama de amor, de misericordia, incluso de comprensión, tampoco debe consumirse. De manera que podamos vivir plenamente en esta vida y también disfrutar de la vida futura. Pues vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes. Muchísimas gracias a todos por seguir en sintonía con su programa Pastores con Honor a Ovejas. Siempre como ya de costumbre hacemos en el segundo espacio del primer programa del mes. Acostumbramos tratar con ustedes un poquito el enfoque sobre el valor y el lema del mes, que siguiendo el itinerario del Plan Nacional de Pastoral, nosotros realizamos en todas nuestras parroquias de esta iglesia arquidiocesana. Y en este mes de noviembre, el valor casi siempre, tratamos de que sea muy cercano a ese espacio ideal para vivir la fe y recibir la vida y cuidarla, que es la familia, Monseñor. Así que, ¿cuál será el valor y el lema del mes? Vamos a ver. El valor del mes es la familia. Precisamente. Y justamente noviembre para nosotros en la República Dominicana es el mes de la familia. Queremos profundizar sobre este valor. Cuando se habla de valor, uno piensa en algo muy grande, algo precioso. Y algo que si se pudiera, si se hiciera reducir a dinero, que cuesta mucho dinero, valor, pues la familia puesta en este mes y en nuestro plan pastoral como un valor, debemos nosotros apreciarla y debemos valorar lo que es la familia. Sabemos que hay mucha gente, instituciones y hasta gobiernos que están quitándole el valor de la familia y que no reconocen el valor de la familia. Nosotros enseñamos en la iglesia, valoramos la familia como célula vital de la sociedad. Célula vital quiere decir que es esa célula que da vida a la sociedad. Sin la familia no hay vida en la sociedad. Esto, tengámoslo por seguro. Sin la familia no hay vida en el mundo. Usted sabe, Monseñor, que el Papa Francisco también lo dice en la Amoris Leticia, en la misma línea, dice, la familia es la primera escuela de los valores humanos, en la que se aprende el buen uso de la libertad y de las buenas costumbres. De manera que la familia es escuela de valores y también lo desinstruye y se van formando los nuevos líderes del mañana. Y bien, que dice Monseñor, que es la familia, esa célula vital de la sociedad. Y podríamos añadir, Monseñor, también, y también la célula vital, de vital importancia para la iglesia poder cumplir su misión. Porque nosotros recibimos, en ese sentido, la fe dentro de una familia, la familia cristiana. Y de ahí la gran importancia que la iglesia pone en esta célula vital que indica Monseñor, que es la familia y que debemos cuidarla por todos los medios y con todos los instrumentos puestos en nuestras manos, a nuestra disposición. Y hoy más que nunca, que la familia es tan amenazada por esos intereses ajenos a la vida, ajenos también a la fe, ajenos a la trascendencia, ajenos a la salvación. Por ello es la llamada de alerta de la iglesia en este sentido para identificar en su debido momento cuáles son estas amenazas que vienen en contra de esta célula vital que dice Monseñor, que es la familia. Cuáles son esos sectores y cuáles son esas pretensiones que quieren quitarle la vida a la sociedad, quizás deformando a la familia, quizás negando sus valores o quitándoles o tergiversando sus valores. Así que hay una llamada de alerta en ese sentido para nosotros cuidar esa célula vital que es la familia. Y hay que también resaltar que el santo padre Francisco, en la misma encíclica Mora y Leticia, en esta exhortación apostólica posinodal, pues habla de esa educación, esa formación que debe tener la familia. Esa educación en valores, pero también esa educación y esa formación en la parte de la ética, que es parte fundamental para el mundo de hoy. Y también en cuanto a los valores, sobre todo en el valor del amor y la fraternidad, dice el Papa. Y también la formación incluso a nivel sexual en la familia y la formación también a nivel laboral. De manera que el Papa en la encíclica aborda todos esos temas familiares. Y hay que resaltar cada día más la familia, también hay que legislar en favor de la familia, como decía Monseñor, hay que cuidar la familia desde el mundo, desde el Estado y desde todos los ángulos. ¿Y por qué? Porque si la familia no goza de una estabilidad, tampoco la sociedad gozará de estabilidad ni de armonía. Y hay un elemento fundamental que se cultiva en la familia, que es lo de la vida. La defensa de la vida, la defensa de la vida. En la familia viene la vida, se engendra la vida, la vida de todos nosotros. Hemos nacido en una familia, fruto del amor de papá y mamá. Entonces, en la familia debe de defenderse la vida. La familia es custodia de la vida. Y por eso, cuando se habla de muerte, cuando se habla de aborto, cuando se habla de control de natalidad, mucho cuidado, porque la familia es custodia de la vida. Y entonces, no se puede poner en la familia, papá, mamá, en contra de la vida. Eso es un contrasentido. Si la familia que debe ser, que es de verdad la generadora de vida y la custodia de la vida, ¿cómo es que hay familias que entonces traen la muerte o quieren la muerte? Eso es un contrasentido. Y queremos advertir esto. La iglesia enseña por siempre que la familia es la generadora de la vida y la custodia de la vida. Por eso, este valor queremos resaltarlo, el valor de la familia. Es interesante este concepto que Monseñor acaba de mencionar. La familia vista como custodia de la vida. A quien ponen de custodia es precisamente el que debe cuidar. Es aquel que tiene la misión de salvaguardar. Ese tesoro precioso, ese valor que ponen en sus manos, que ponen bajo su cuidado. Y aquel, a quien le dan la misión de cuidar algo o a alguien, en su momento debido le pedirán cuenta de eso que le entregaron para cuidar. Como hizo el Señor en la parábola de los talentos. Que entregó, puso en las manos para que lo cuidaran y lo hicieran producir. Y después vino a pedirle cuenta. Vino a pasar revista, a ver, a recibir el informe. Entonces, si la familia en ese sentido no cumple con su misión de salvaguardar la vida, de cuidarla, de custodiarla, el Señor, pues en su momento, a los que son los cabezas de la familia, papá y mamá, va a pedirle cuenta. ¿Qué hicieron ustedes con ese don tan precioso que pusimos en sus manos? Que es la vida, el fruto de su amor, que son los hijos. ¿Qué tal cuidaron ustedes ese don precioso que Dios puso en sus manos? Y para eso está la iglesia, para ayudar a los matrimonios, a esas familias jóvenes o nuevas o familias que inician, para ayudarles a entender y cumplir con su misión. Y una de las tareas fundamentales en la preparación de los que van al matrimonio es precisamente entrar en ese sentido de las Sagradas Escrituras sobre el valor de la vida y sobre esta misión que se le entrega a los nuevos esposos o a los novios que piensan ya contraer nusias matrimoniales para formar una familia. De manera que es un concepto bastante interesante a seguir, pues tomándolo muy en cuenta en esa misión irrenunciable que tiene la familia de cuidar, de custodiar el don precioso de la vida. También hay que resaltar, padre, consellón, el artículo 37 de nuestra Constitución Dominicana, donde dice el derecho a la vida, el derecho a la vida es inviolable desde la concepción hasta la muerte y no podrá establecerse, pronunciarse ni aplicarse en ningún caso la pena de muerte. También dice el derecho a la vida, la familia es el fundamento de la sociedad y el espacio básico para el desarrollo integral de la persona. Se constituye por vínculos naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer matrimonio o por la voluntad responsable conformada. Así se expresa. Qué interesante. Estamos hablando de la familia, estamos hablando de la vida y estamos justamente en este día celebrando el Día de la Constitución. El Día de la Constitución. Hoy, 6 de noviembre. Y en esa Constitución es que encontramos eso que ha leído el padre Kennedy sobre la vida, sobre la familia, el respeto a la vida desde su concepción hasta la muerte natural. Eso está en nuestra Constitución. Qué bonito que en el mes de la familia, en el Día de la Constitución, nosotros traemos este tema de la vida, del respeto a la vida, el derecho a la vida. Y claro estamos, señor, cómo la misma Constitución dominicana contempla a la familia. Y qué respeto, qué honorabilidad, qué dignidad le da la Constitución dominicana a la familia. Por eso hay que seguir con esa misma idea y todavía cuidando todavía mucho más. En tiempos de modernidad, en tiempos donde hay una gran cantidad de información, donde la tecnología avanza y donde avanzan tantas cosas importantes, avanzar pero con el amor a la familia, el amor a la misma sociedad. Y esa misma Constitución también indica, otorga o le encomienda a la familia diversas responsabilidades que no podemos nosotros olvidarlas. De manera que no es solamente lo que la Iglesia y la Palabra de Dios nos enseña en el sentido de recibir, cuidar la vida, custodiarla dentro de la familia, sino que esos hijos que nacen socialmente ya tienen un reconocimiento y tienen también unas misiones que sus padres, en el contexto de la familia, deben cumplir. De manera que le invitamos ahora a ustedes a que no nos cambien de canal, porque al retorno vamos a hablar de esas funciones, esas responsabilidades o misiones que también nuestra sociedad en ese texto de la Constitución le asigna a la familia. Sigan con nosotros, que en breve regresamos con Pastores con Olor a Ovejas. Muchísimas gracias por su sintonía. Muchísimas gracias por estar ahí disfrutando de este espacio, Pastores con Olor a Ovejas. Precisamente en este mes de noviembre, en el mes de la familia, hablamos de la familia, de ese servicio que presta la Iglesia a la familia. Y es que la familia ha estado en los tiempos modernos, en estos tiempos actuales, también sufriendo muchas transformaciones. Y es importante resaltar que en medio de esas transformaciones, muchas familias se mantienen apegadas, unidas a esos valores y principios cristianos que tanta estabilidad dan en la familia. ¿Verdad, Monseñor? Sí, hay un valor que yo quiero hablar. El valor que se cultiva en la familia, el valor de la fe. Tenemos, somos testigos de muchas familias que viven la fe y que por eso progresan, por eso se realizan y cumplen su misión. Justamente en este día, seis, domingo seis, hemos tenido las convivencias, hemos celebrado el día del catequista, el día de la catequesis. En la catequesis, a niños, a jóvenes, se enseña, se educa en la fe. La catequesis viene definida como la educación progresiva y sistemática de la fe. Así habla Puebla, educación progresiva y ordenada de la fe. Y eso se da en la familia. La familia tiene esa tarea de educar en la fe. No solamente engendrar hijos para el mundo, para la sociedad, sino también engendrar hijos para la iglesia, para el reino de Dios. Y esto es muy importante para nosotros. Todos ustedes que están viendo este programa y que están en su casa, sepan que la familia es educadora de la fe. Hay que cultivar en la familia este valor, el valor de la fe. Porque sin esa fe, todo se derrumba. No podemos pensar en la familia, en valores humanos, en valores materiales. Si no hay este valor espiritual, el valor de la fe, por más cosas que haya, falla la sociedad. La familia es educadora de la fe. Y debe de preocuparse siempre por vivir ese valor, que es la fe en Dios. Y de ahí, de la fe en Dios, viene el amor a los hermanos. En nuestras familias, y en lo mismo en nuestras comunidades parroquiales, nosotros conocemos tantos testimonios de familias que se han tomado muy en serio esta responsabilidad que acaba de decir Monseñor. La de transmitir, la de comunicar la fe a sus hijos, enseñarles a amar a Dios, formarlos en la fe. Pero no solamente se limitan estas familias a transmitir, a comunicar la fe, sino que ellos propician la vivencia de esta fe. Y en ese sentido, los hijos encuentran un ambiente adecuado, propicio, para aceptar la fe, para conocer a Dios y para vivir la fe, fruto del testimonio de sus padres. Y aquí estaría para nosotros el gran desafío a tomar en cuenta en lo adelante, el de procurar ser testigos de esa fe que en el seno de la familia se le enseña a los hijos. Que ellos puedan ver en sus padres el modelo, la motivación para vivir esa fe que han recibido allá. Porque puede ser que a veces algunas familias puedan pensar que ya con comunicar teóricamente la fe a sus hijos y enseñarles las verdades de fe de manera teórica, habrán cumplido su misión. Ahí tienen la primera parte cumplida, pero todavía queda pendiente la parte de mostrarles en su vida diaria esos valores que la fe enseña, esos principios fundamentales, y enseñarlos allí precisamente a comenzar a vivir en el seno de la familia todo esto que han recibido, que será lo que le permitirá luego ser verdaderos testigos de Cristo fuera del contexto familiar, es decir, en la sociedad. Y claro está cuando hablamos de la familia y la transmisión de la fe, hay que irse concretamente hablando cuando esos padres ayudan sus hijos y los llevan al catecismo, cuando esa transmisión es y llevan, llevándolo a la Santa Eucaristía los domingos o cualquier otro día de precepto, claro está cuando esos padres comienzan a orar con ellos en la mañana, no sé, en la tarde, también cuando le enseñan a bendecir los alimentos, en todos esos detalles y pequeños detalles también va el hijo aprendiendo los valores y principios de la fe y comprendiendo qué es vivir en familia. Y yo les recomendaría a los padres sigan formando y transmitiendo la fe, porque la generación moderna, los hijos cuando crecen, hay una tendencia de no valorar a los padres si usted no le enseñó ese temor a Dios y esos principios cristianos, para que uno después no tenga que incluso lamentar, hay que enseñar y hay que profundizar en la fe para los hijos. Yo siempre recuerdo una frase que dijo un comunista, que fue Monseñor con la institución a dar a una misa de acción de gracia al aniversario, era el director de esa institución que ya no está, entonces se paró en el latrino y dijo, yo reconozco, aunque yo he sido comunista, no he sido de iglesia, yo reconozco que los valores cristianos son realmente los valores que dan estabilidad a la familia y a la persona. Yo he tratado, y dijo así, yo he tratado de educar a mis hijos sin los valores cristianos y no he podido. Y lo dijo ahí, fue sincero, yo lo felicité por la sinceridad, porque no todo el mundo anda diciendo eso, de verdad que no. Entonces también el Papa, Monseñor, hoy tengo amor y leticia en la mano, Monseñor, usted me excusa, dice la familia, el ejercicio de la transmisión de la fe a los hijos es fundamental en el hogar, que las familias sean evangelizadoras y sean también transmisoras de buenos valores y principios. Así nos habla el 289 del amor y leticia. Es una encíclica hermosa del Papa Francisco que precisamente habla de la familia, y ojalá que en el mes de noviembre, que es el mes de la familia, podamos darle un vistazo. Está en el internet. Ahí tenemos que ir a una pausa, ¿verdad? Sí, ya no estamos haciendo sentido. Pero, por lo menos como promesa, tenemos que seguir, estamos comenzando el mes de la familia. Estamos comenzando, así es. Todos los programas de este mes tendrán que tratar lo de la familia. Correcto. Entonces, yo lo que quisiera es motivar y prometer para este programa que se hable de lo que es la pastoral familiar en nuestra arquidiócesis. Excelente. Concretamente, que se hable, que se dedique a ver los proyectos de pastoral familiar y la realidad del Instituto de San Juan Pablo II, que ya comenzó hace mucho tiempo y que estamos relanzándolo, el Instituto de San Juan Pablo II para el matrimonio y la familia. Para eso, entonces, Kennedy, inviten al padre Vladimir Pérez para que venga a hablar de lo que es el Instituto de San Juan Pablo II en nuestra arquidiócesis. que precisamente estuvimos en Roma este mes pasado, estuvimos en un congreso, la primera vez que participamos como arquidiócesis y como Universidad Católica Santo Domingo, vinculado como una sección del Instituto de San Juan Pablo II, que funciona en la Universidad Lateranense de Roma, que es la Universidad del Papa, y nosotros estamos bajo un convenio con ese instituto. Así que prometido traer aquí al padre Vladimir, que es el director del instituto en nuestra universidad, para que él nos hable de eso. Oye, qué interesante, Monseñor, pero hablando de esa visita suya a Roma, yo sé que fue bien aprovechado porque he visto muchas fotos bonitas, lo vi con el Santo Padre. Sí. Oye, qué interesante. Y eso en el colegio Pío Latinoamericano, esa foto, ahí están los sacerdotes dominicanos que estudian, que viven en ese colegio, donde yo también hace 32 años, 35 años, estudié y viví. ¿Y ustedes dos también? Sí, yo vivía. Hace cinco años vivía ya. Hace cinco. ¿Y tú? Hace cinco también. Seis. 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 Yo 35. Ah, profe. Y el Monseñor. Estuvo 30 años antes que nosotros. Hay que decir que los colegios en Roma son una residencia sacerdotal, donde nosotros vamos a Roma, nos formamos, y de verdad que es una maravilla formarse para la iglesia, para servir al Señor. Y ver también, Monseñor, que yo lo vi en el instituto, hablando del instituto nuevamente, el Padre Vladimir recibió un encargo nuevo allá, algo así. No, él es egresado del instituto, allá se le, él se graduó como doctor en ese instituto. Su tesis doctoral fue muy buena, la mejor tesis doctoral que está publicada y la vamos a difundir aquí. Y entonces, aquí en la arquidiócesis, lo hemos nombrado director del instituto en nuestra universidad. Él va a nivel académico, va a darle curso, a dar impulso al instituto en el país. Pues felicitamos al Padre Vladimir por ese doctorado y también pedimos por él para que el Señor le ayude a impulsar ese instituto Juan Pablo II y también que las familias puedan ocupar su espacio realmente en nuestra sociedad para que, digamos, más familias unidas, integradas y llenas de amor. Que el nombre, el nombre del instituto es, Instituto San Juan Pablo II para el matrimonio y la familia. Oye, qué interesante. Me alegra ese instituto que está aquí para que sigan formando. Vamos a una breve pausa y después retornamos con todos ustedes. Gracias por mantenerse en sintonía con todos nosotros, con Pastores con Olor a Ovejas. Hemos llegado al bloque en el cual compartimos las actividades que hemos tenido en esta arquidiócesis de Santo Domingo y que en estos últimos días hemos estado bastante activos, ¿verdad, Monseñor y Padre Kennedy? Claro que sí, Padre. Hay que decir que el día 26 de octubre, estuvimos en la rueda de prensa, Padre, de lo que será un paso por mi familia, el día 20 de noviembre, 20 de noviembre será el paso por mi familia. Ya ustedes saben que es una actividad, oye, la más multitudinaria, podemos decir. Va a salir de la avenida Máximo Gómez, va en todo el malecón y allá en el parque Eugenio María de Hostos, ahí vamos a tener la solemne Eucaristía, ese día presidida por nuestro arzobispo, los obispos auxiliares, con celebrada con el clero y toda la familia del arquidiócesis de Santo Domingo y más allá, podemos decirlo, oíste, Padre. Así que va a ser a nivel arquidiócesis de Santo Domingo, gracias a Dios. Va a ser más allá porque lo vamos a transmitir. Va a ser transmitido, llega más allá. Llega más allá, nuestros medios son nacionales. Sí, qué bueno, qué bueno. También el día 29, 29 de octubre, ahí también Monseñor Benito Ángeles presidió la toma de posesión del Padre Francisco Caravallo, nuevo párroco de la parroquia San Cirilo de Jerusalén. Ahí está el nuevo párroco, Padre Caravallo, San Cirilo de Jerusalén. Felicidades al Padre Caravallo. Hubo otras tomas de posesiones también de nuevos sacerdotes en la vicaría. También este, Monseñor Benito Fernández, Ángeles Fernández, presidió la toma de posesión del Padre Mark Henkry Dorseville, el nuevo párroco de la parroquia San Juan XXIII, en esa vicaría episcopal territorial. Así que sucede allí, o continúa la labor que estuvo realizando el anterior párroco, el Padre Nazario Hernández, a quien agradecemos, pues, la labor que desempeñó allí durante algunos años como pastor de esa parroquia. Así que tiene nuevo párroco, la parroquia San Juan XXIII. Que tenía un solo párroco para dos. San Cirilo y Juan XXIII era el padre de las dos parroquias. Ya va a tener párroco distinto ahora. Francisco Caravallo en San Cirilo y el padre... Mark Henkry. Mark, Mark, en San Juan XXIII. Muy bien. Hay que decir también que la caminata mariana, oye, fue una caminata que se llevó en distintas vicarías, en distintas zonas pastorales. Preciosa, de verdad, cada vez esa caminata se van uniendo más fieles. Y se llevó adelante nuestra caminata de la caminata mariana. Ahí vemos las imágenes. Hay que también agradecer a todas las vicarías, como estuvo en Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Oeste. También en la vicaría Santo Cristo de los Milagros. Y claro, en el Distrito Nacional. En mi parroquia fuimos caminando desde el convento de las Mercedes hasta terminar en la Catedral Primada de América. Hermosa nuestra caminata y el próximo año con más fervor y más amor. En algunas vicarías, por ejemplo, la vicaría Oeste, tuvimos la caminata mariana por zonas pastorales. Tres zonas pastorales independientes y todas fueron muy bien concurridas. Y la efervescencia de la gente allí, pues, se vivió en torno al amor y la devoción de nuestra madre, la Virgen María. Así que fue un evento extraordinario. ¿Qué más tenemos? Bueno, coincide casi siempre lo de la catequesis. El encuentro de catequesis, el encuentro de catequistas, este día 6, primer domingo. Pero también, con ese domingo, inicia la semana vocacional. Inicia. Es de futuro. Inicia la semana vocacional. Y hay actividades interesantes para esta semana vocacional. Está, por ejemplo, Jamar, que es el día 13. Animamos a todos los jóvenes a participar de Jamar. Claro que sí, Monseñor. ¿Y qué es lo que quiere decir Jamar? Oh, juventud de la mano con nuestro arzobispo. Juventud arquidiocesana de la mano con el arzobispo. Yo les espero a todos. Claro, está en el Politécnico Loyola. Ahí será una celebración hermosa. Pero también hay ministerio, adoración, momentos de reflexión, de discernimiento, vocacional. Todo un conjunto de actividades para ese día. El día 13 de noviembre, Polideportivo de Loyola. Cuando usted va a ir por la Lincoln, ahí cerca del malecón también, cerquitita de todo. Hay muchas cosas ahí, ¿verdad? ¿Eh? En estos días. Oye, hay varias cosas ahí. La convivencia, el encuentro con los catequistas. Ah, sí mismo. Es ahí también. Ahí mismo, en el mismo sitio. ¿Cuál otra cosa? Oh, el Jamar ahí también. Jamar. Y hubo una recientemente. Otra, otra, sí. La de los catequistas, la de los jóvenes y la de, a ver, ¿qué? No, porque la clausura de los 60 años de ABC es en el Quisqueya, el colegio de Quisqueya, que usted también va a tener más adelante. Son muchas actividades. Una iglesia activa, una iglesia que evangeliza. Por otro lado, también, ¿qué tenemos? Tenemos ese día 20, les recuerdo, día D, el paso por mi familia. Y ya podemos decir un conjunto de actividades. Monseñor, usted tiene también una dedicación de un templo, ¿verdad que sí? Sí, el día 6 también. La dedicación del templo San Pablo VI. Ah, ok. Eso es en Santo Domingo, en Santo Domingo Norte. A mí me alegra. Esa parroquia va a ser parroquia, todavía no es parroquia, pero ya tiene su templo construido, terminado. Y lo vamos a dedicar, aunque todavía no se ha creado la parroquia, porque le sometemos a una prueba como comunidad. Pero ya pronto va a ser parroquia. A mí me alegra mucho, porque esa zona está creciendo mucho. Esa es la avenida Jacobo Macluta, por ahí cerca. ¿Verdad que sí, Monseñor? Sí, sí. Entonces me alegra, porque ahí está creciendo mucho toda esa zona, muchos condominios, muchos residenciales. Y hace falta también una buena parroquia, como tienen. Y hay que felicitar a esa comunidad de ahí, porque ya tienen un templo digno para celebrar, y también digno para todas otras actividades. De manera que, felicidades. Y así hemos llegado al final de este programa. Monseñor, una bendición especial a todos sus hermanos, especialmente a los que están enfermos, y a todas las familias en este mes de la familia. Bien, pues, imploramos la bendición de Dios para todos los que participan de este programa, todos los televidentes, toda nuestra arquidiócesis. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Amén. Muy bien. Hasta el próximo programa. Amén. 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 Amén.